hola que tal chicos o bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de las island of survival y bueno pues se preguntaran que paso con el servidor del ultimo video que había subido pues bueno la respuesta básicamente es que me ocupé y no pude seguir jugando entonces el día porque no jugué durante un día completo entonces durante ese día que no jugué me rayaron así que pues bueno estaba esperando a que salieran algunos servidores nuevos para poder seguir jugando así que bueno ya estamos aquí estoy iniciando en un servidor que acabo de salir y bueno vamos a ver como nos va en este servidor para poder hacer cositas interesantes y bueno pues es lo que tiene este juego no juegas te raydean juegas te raydean tu raydeas también así que es un juego que yo siempre le he dicho requiere mucho mucho tiempo de juego porque a tu menor descuido ya te rayean entonces vale ahora voy a intentar ir hacia la zona en donde queda ser mi casa que va a ser aquí en donde marqué con el punto a que quede entre hay por quizás por aquí entre hay por la atravesó nuclear plant que quede como en un punto algo más más central y no quede tan lejos de todo y vale también les pido disculpas si de repente llegan a escuchar mucho ruido de carros bueno estoy ahorita mismo a orillas de la carretera entonces se escucha mucho ruido de carros pero bueno todo todo sea con tal de traerles un vídeo nuevo a ustedes que les encantan los vídeos de las island vale vamos a seguir por acá me toca pasar fuera de ahí porque yo que acabo de iniciar no tengo absolutamente nada ni mascarilla ni armadura ni nada no tengo nada más que esta simple hacha de piedra bueno y los planos estos que vamos a aprendernos de una vez eso ahí mientras corremos muy bien y me voy a ir así farmeando un poquito de madera en lo que llevo al sitio en donde donde quiero hacer la cata a ver por la carretera no hay ni un solo barril esto es bastante raro creo que alguien estuvo farmeando por acá que por acá hay unos cuantos cositos rotos bien cositas que no sirven para nada huey poncheteras vale estas son las el plano de las cajas donde se guardan las armas y que vamos a prendernos de una vez es bastante necesaria esta caja de armas de un colector al colector de lluvia vale ya tenemos otro plan tenemos planos aquí simplemente corriendo por el mapa y pongo yo que por acá debe haber alguien cerca quizás rompiendo los barriles porque es que no hay nada no hay ni una sola caja ni un solo barril en la orilla de la carretera no hay nada a ver que tengo voy a tratar de también ir consiguiendo un poco de piedra para intentar mejorar aunque sea las paredes exteriores y también un poco de hierro vale necesitamos hierro y también un poco de piedra para tratar de hacernos unos cuantos hornos porque siempre vamos a estar necesitando muchos hornos muy bien aquí adelantico veo otra bolsita en el suelo las estoy recogiendo porque pues uno nunca sabe cuando pueda necesitar uno alguna bolsita o algún plano o yo que sea a veces pueden salir puede la gente dejar cositas buenas bueno esto no sirve para reciclarlo así que me lo llevo por ahora vale vamos a recoger aquí comidita por cierto el agua me está bajando muy rápido ahí adelante tenemos un laguito que me podría servir por ahora no voy a romper barriles hasta que consiga un cuchillo o un machete así tal cual como hicimos en el video pasado y aquí hay tres lobos juntos madre mía madre mía escúchanlos como aullan pinche lobos vale rompemos esto ok lobos no me persigan por favor ok no me persiguieron eso me gusta eso me gusta voy a tratar de reunir unos diez mil de madera para tener ya un buen cúmulo de madera vale esto si que lo voy a romper el barril si que me interesa romperlo gente el barril si que me interesa romperlo aunque con una chita de piedra madre mía lo que tardamos en romper un barril joder el barril si me interesa tenerlo porque nos vamos a necesitar un horno lo bueno es que el horno nos lo dan cuando lleguemos a nivel 2 así que basta solo con farmear un poco para que nos den el horno vale ya todavía me falta bastante para llegar a nivel 2 pero pues como tengo que reunir quiero reunirme por lo menos unos diez mil de madera y quizás unos cinco mil de piedra ya con eso podemos ir manteniendonos así que vamos a darle claro que como estoy yo solo pues mira ahí hay alguien farmeando what? acabo de escuchar un disparo de smg no me lo creo tío si yo no veo una smg rápido pero me pareció escuchar un disparo de smg allá hay un calaver y allá hay alguien parado allá en donde esta el puntico no ese es un zombi me disparan me disparan me disparan no me jodas wey pinche vato tan rápido consiguió una smg me cago en todo hola nene si me quitaste todo el farmeo gg bro gg vale 8 minutos de mi vida perdidos 8 minutos perdidos madera piedra joder esto esta mal la verdad es que esa persona logró conseguir la smg bastante rápido porque el servidor tiene unos minutos el servidor no tiene mucho de haber empezado asi que esa persona tuvo bastante suerte de conseguir la smg joder y ya hay dos con smg ah no mames tierra todo el mundo anda con smg un servidor que acabo de empezar esto esta ostia esto esta ostia esto es fantástico fantástico papá vamos nosotros a seguir farmeando otra vez a ver si tenemos suerte que nos vuelven a matar vamonos acercando a la orilla del río a ver si vamos haciendo la casita quiere intentar hacer algo no se puede hacer ahora que caigo en cuenta ustedes dirán bueno pero se quería hacer vale quería hacer tipo una pirámide pero no una pirámide con las bases cuadradas sino con las triangulares acabo de caer en cuenta de que eso no es posible porque los techos no se pueden poner los techos triangulares no se pueden poner en bases triangulares los techos triangulares solo que se pueden poner en bases cuadradas lo cual pues bueno es bastante peor no me parece correcto pero diría yo que los techos triangulares acá esta es una zona bastante plana lo mal es que tiene unas cuantas piedras que nos pueden estorbar a la hora de querer construir la base pero bueno por ahora vamos a hacer una base pequeña que no nos estorbe que no ocupe mucho espacio y tampoco consuma mucho material en allí al fondo alguien hizo una torre para suicidarse ahora me voy a hacer un pequeño triángulo que quede así vale excelente vamos a subirnos aquí subete nene eso que bonito ay ostia no esperate me ven desnudo ahora si vale y ahora nos montamos así 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 ok y así 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 y así vale me falco en la esquina aquí vale esto es un triangulito pequeño vamos a ponerlo así wow wow mhm no bueno ya me equivoqué madre mía ok vale vamos a poner aquí una dos una aquí voy a ponerlo puerta esta vale otra vez si me vuelvo a equivocar me cago en todo vale vale así y alrededor de esta voy a poner otra capa protectora bueno una capa protectora sería la vaina vale puermapas sí aquí ¡jau! jaau! una más y una y una ok joder así vale ¡jau! jaau! 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 ¡muy bien! excelente hermoso es bellísimo Y así Ok Y aquí Vamos a rellenar Todo esto Vale, aquí queda la puerta Así que voy a dejar un espacio más Nos vamos así Y ya me volví a confundir Este Me cago en todo Me cago en todo Vale, muy bien Muy bien Aquí nos falta Un triangulito Y me vuelvo a confundir Esto ya es costumbre Yo estando confundiendo cada vez que voy a construir Y aquí voy a rellenar Todo esto Vale, ahí me faltó uno Ahorita en el que subo al segundo piso Me toca Poner ese en el que me faltó Ahí me faltó otro Ya les dije yo Que esto ya está me equivocando cuando construyo Ya es una Total costumbre Y cerramos Vale No, como que Se dan cuenta de lo que acabo de hacer No Me acabo de encerrar Yo mismo A ver Escalera Aquí no puedo poner ¿Cómo hago? Va a salir de aquí ¿Me alcanza para hacer un armario? Uy, sí Vamos a hacer el armario Es que Es que va algo queso Yo, o sea Va algo queso Ok Vamos a hacer esto Y por Dios Por Dios Steven Por Dios Gamer pobre Demoler No lo puedo demoler A ver Uy, que bien Me voy a poner aquí Nice Y demoler aquí Vale, hijo Madre mía Con el gamer pobre Vale, mover Bueno, más aquí Bueno, más aquí Voy a ponerle otra base Aquí, una vez Esto lo voy a mover Para acá Y acá voy A montar ¿Dónde está Esta buena escalera? A ver si me gusta a mí Muy bien O Sube Con cuidado Hijo Que no te vayas a caer Bueno, más Trangulito 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 Y así Me toca irme todo el rato Bien Me cago en el vicecarro Que está pitando A cada rato Hijo de mi mamá Vale, aquí Me toca ponerle una pared Ponte abajo Ponte Uy, ahí se había puesto Paretita, paretita Ahí está Oh, que bien Muy bien Aquí me faltaban dos paredes Eh, a ver Joven 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 Bien Ah, vale Aquí me falta otra Oh, madre mía Bien, ahí Genial Pao, pao, pao Ok Ok, ya que ya que hay Creo que así Queda bastante Chido Me parece bien Como está quedando Lo malo Vale, lo malo aquí Es que Es que Ah, creo que esta también Podría taparla Ah, pero ya sé A ver Hijo mío Tu Gabinete Vente pa' acá Ponte ahí abajo Ah, yo sé El gabinete Mover Y vamos a ponerlo Aquí Ah, me falta madera Joder Vamos a farmear más madera Dice Build Dos bases Ok, vamos a construir Dos bases Una, dos Ok, ahora tengo que construir Vale, una pared Que ya la tenía Pero necesito construir Quítate tú de aquí Cuatro de estos Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ah, bueno Ya nos llenó la cama Ahora mismo Ponemos la cama Nos vamos aquí Donde dice Patrocinado Le damos En disponible Por tiempo limitado Y compramos Esta carta Que nos aumenta La experiencia En un 1,5% Le damos a comprar Y Vamos a inventar Y la usamos Y listo Ya ahí Sigan que aparece X Un 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 XP En rojo Bueno, entonces Por cada árbol Por cada cosa Que rompamos Nos va a dar Más experiencia Es decir Por un árbol Ay Por un árbol Creo que nos daba 100 de experiencia Entonces ahorita Vamos a tener 150 de experiencia Aquí Más 150 Experiencia Y pues eso Nos va a ayudar A subir un poquito Más rápido De nivel Muy bien Ya reuní Un poco más De madera Vale Vamos a subirnos A ver Si terminamos Este pedazo De la casa Yo pensaría Quizás En encerrar El armario Aquí Vale Eh Bueno Vamos a poner El tango Por aquí Y en este momento Vamos a Demoler esto Muy bien Va Necesito poner El sleeping bag Que ya me lo dieron Ok Muy bien Ya tenemos el gabinete Tenemos que poner El gabinete Entonces Demolemos este How Y ponemos esto How Excelente Ahora tenemos que ponerle Mantenimiento Vamos a poner 2000 de mantenimiento Ok Vamos a reparar Algunas estructuras Que se dañaron 500 de reparación No mames Dale Y Ya tenemos los codelocks Así que Vamos a poner Un codelock Aquí Y el otro Muy bien Abrimos Y abrimos Y bueno Pues esta nos queda Sin codelock Pero en tal caso Que necesitemos algo Pues simplemente En caso de que Nos vayamos a desconectar Yo mientras contigo Otro codelock Pues puedo A ver Vamos a poner esto Aquí Para subir O sube Sube Ok Muy bien Como siempre Yo lo he dicho Nunca Dejar Una casa Hecha De un solo Piso Porque nos pueden Entrar Muy fácil Lo que si Voy a hacer Es Poner esto Bueno Veis que no Aquí está Sobrando Ponerle los Triángulos Para que no Nos puedan Bueno Aquí no había Despuesto Porque es por Donde yo subo Pero en fin Igual puedo subir Por Por el lado Y adentro Vale Lo hacemos así Y listo Y aquí vamos A poner Una pared Así sea Que no rellenemos Pero poner Una capa De pared Vale Ponemos Una capa De pared Para que No Puedan Entrarnos Por arriba ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ah Me equivoco Dos veces seguidas Soy lo máximo Wey Soy el mejor Constructor De todas las Y ahora Rellenamos Esto con Ok 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 Si De momento De momento Que quede Todo bien Y me caí Pinche madre Vamos Para arriba Otra vez Papito Eh Vamos Un lobo Acaba de matar A alguien Hostia Que no puedo Subir por aquí Pero bueno Sube despacio Hijo Y subimos Eh Pinche madre Pinche madre Wey Ok 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 Oh 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 Vale Este pedazo Va a ser Solo como Para tener Un poco Más De protección Aunque Aquí voy a hacer algo Experimental Esto Ponemos Aquí Y me toca Quitar Esto Poder Y ponemos Triángulos Aquí arriba También Y creo Que voy a tener Que ir a recolectar Madera Pero bueno Hay que hacerlo Para poder tener Nuestra casita Ahora ya sé Que esta es la mejor Base que se haya visto En todo el juego Yo sé que hay gente Que es muy buena Construyendo Pero bueno Yo Siempre he querido Hacer Una base Así Tipo Triangular ¿Sabes? Muy bien Tapamos aquí Y tapamos aquí El centro También vamos A cubrirlo Oh Espérenme Es que soy Bien Pendejo Wey Estoy gastando Materiales Por gusto Vale Este pedazo Del centro Me va a apetecir Hacerlo así Eso Ok Y ponte aquí Súbete Sin caerte Por favor Esto Vamos a darle Así Este momento Muriendo Ah bueno Si ahora Si puedo poner Este aquí Pero espérate Si no me dejan Ahora si me dejan Este todo es muy raro Ah no Ah no Si me toca De fuera Ponemos Aquí Otro más Aquí Como para proteger Un poco más El centro ¿Sabes? Bien Y ahora si Para bajar No hay problema Y ponemos Otro triangulito Ahí Y esto Lo destruimos Vale Aquí tenemos La puerta Aquí tenemos El armario Buscar Vale Vamos a tapar Esto Por ahora ¿Ven? Muy bien Muy bien La cama Vamos A moverla Ahí ¿Alguien se acuerda Donde está el armario? Ahí es donde está La cama Vale Disculpenme Con el rollo Como hay que Se me olvida Donde está la cama Vale Ponemos La mesa De crafteo ¿Sí? No sé ¿Qué se pone? Ahora sí Tengo un poco De lag Vale Ahora tengo El plano Del revolver Entonces aprendemos El plano Del revolver Ok Le damos En crear Creamos El plano Del revolver Ahora dice Crear Cotton top Y cotton pan Open Y open Por lo menos Esta Hay que mejorarla Por lo menos La primer Puerta Hay que mejorarla Vale Y Voy a meter 1500 Metemos ahí Y Tapamos ¿Listo? Vamos a asegurar Que si se metieron Excelente Excelente Vale Y creo Que esto va a ser Todo por este Primer capítulo Yo voy a seguir Jugando Y voy a seguir Grabando Pero el video Lo voy a parar En este momento Como para Dar por finalizado El primer capítulo Y ustedes Van a ver La continuación En el segundo Capítulo ¿Qué es lo que Lo voy a seguir ¿Qué es lo que Lo voy a seguir